Música Chiqui, 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 tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las pebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunca en ese bombo y te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Es que tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y encandela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopar de rafa, acaso, sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto, está en duro. Terremoto, 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 terremoto. Fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. que es que me bato lo que tiene que me bato lo que tiene qui qu conse fruits cómo ya te vi El Daddy Yankee rey del micro En la impro Cómo me filtro Por eso chistro DJ Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take Oye, Rome Gracias.